Un mal pizado para el coreano. Ok, bueno, bueno. ¿Cómo le dice? ¡Ay, perros! ¡Ámala! ¡Órale! Ahí hay pequeñitas. ¡Híjole, no manches! ¡Qué rojo es el color de la salsa coreano, vlogs! Cuando en una taquería hay tanta fila antes de aperturar, yo creo que eso significa que los tacos van a estar buenísimos. Uy, y dicen que estos tacos son de los más picantes de toda la ciudad de México. Sean bienvenidos a Tacos Jalisco. Como pueden ver, aquí los tacos famosos son los bautizados. ¿Qué significa eso? Que tienen un montón de salsa encima, pero es rojísima y súper, súper picante. Y al parecer está muy bueno, está muy adictivo, quizás porque, vean, hay un montón de gente haciendo fila sin siquiera antes de que abran. Yo creo que aquí hay personas que conocen los tacos. Oye, amigo, ¿cómo te llamas? Cristian. Ah, Cristian Tocayo. Oye, Cristian, ¿por qué crees que hay tanta fila que está rico? Pues yo creo que van a estar muy buenos, a lo mejor es la primera vez que vengo también. ¿Tú también, no? Sí, vengo a ver qué tal. ¿Qué has escuchado de estos tacos? Porque está muy buena la salsa y que hay récords, algo así, por abatir, no sé qué. Vamos a ver qué tal está, ¿eh? Sí. Están muy picosos, eso dicen. Dicen que de una escala del 1 al 10 le han puesto hasta 7, 8. Ah, caray. Más allá de la carne es fresca. ¿Y usted, de dónde apareció usted? La carne es muy fresca, entonces. Porque yo soy carnicera y conozco la carne. Ah, ok. Sí, entonces al ver la carne, mírala. ¿Y es de buena calidad? De buena calidad. Ok. Sí, entonces eso también ayuda mucho. Y aquí dicen que cada bautizado es una cucharada de salsa, ¿no? ¿Y usted cuántos ha aguantado? Tres bautizados. Ah, ¿en serio? ¿Y usted come picante? Ah, porque a mí me gusta mucho. Ah, ok, o sea, mucho estrés. Bueno, ya está, ¿eh? Ya está. Miren, aquí estoy con el señor Ramiro, el chef de acá. Oye, una pregunta, ¿por qué se llaman los bautizados? Los bautizados se llaman porque aquí nosotros cerramos tarde. Viernes y sábado cerramos a las 5 de la mañana y luego la gente viene media. Entonces hay gente que no me conocía, no sabía cómo estaba la salsa de picosa. Entonces, por maldad o por novatada, los mismos clientes me decían, bueno, ¿no te conoces? Ah, sí, ¿quieres que lo bauticen? Y ya lo agarraba yo y lo bautizaba. Ah, te voy a bautizar. Y les bajaba yo la peda. Más bien les bajo la peda. Oye, ¿y qué chile lleva esto? ¿Por qué es tan picoso? Esta lleva chile de árbol, el único que te puedo decir. Si me recomiendas un picor muy alto, ¿cuál sería? ¿Cuántas bautizadas? Normalmente para un bautizado se le echan dos cucharadas. Ok, ¿y es muy picante eso? Picante, pero tolerable. Ok. O sea, es un picante que quieres seguir comiendo. Ah, no. O sea, no es de que no lo aguantes. Te comes uno y a lo mejor dices, ah, échame otro. Comes y vas a querer seguir comiendo. Pues vamos a ver si es cierto eso, eh. Todos quieren salir en el video, sonrían. Uno, dos, tres. ¿Cómo haces al pasareano? Ok, bueno, bueno. ¡Ay, perros! ¡Ámanos! ¡Órale! Ahí hay perritas. ¡Híjole! ¡No manches! Ok, muchas gracias, eh. Gracias. A llorar, eh. A llorar. Ya todos creo que saben lo picoso que está esto. Yo la verdad no sé, es la primera vez que lo probé. Vean qué bonito taco. Qué rojo es el color de la salsa. Vamos a ver cómo huele. Ah, no, hombre. Sí, huele picoso. Es de esos picores que hueles y empiezas a sudar tantito. La verdad, sí es uno de esos tacos que parecen visualmente de los más picosos que me han tocado. De hecho, estoy bastante nervioso porque vean todas las semillitas del chile que está encima de ese taco. Ni siquiera se ve la carne. Ni siquiera sé de qué sea mi taco, si de suadero o de qué. Pero vengo bien acompañado porque vean, aquí está mi amigo Lalo de la Ruta de la Garnacha. Hasta imprimieron un mantel para Lalo. Ojalá algún día impriman uno con la cara de Cristian acá. Voy a esperarme hasta que llegue mi agüita de Jamaica. Porque si no, yo no creo que sea buena idea darle la mordida antes de tener algo que tomar. Apreciemos, por favor, el tamaño de este taco. Está muy grande. De hecho, estoy salivando. Muchas gracias, doctor. De ese lado, por cualquier cosa. Ya saben, uno no puede estar demasiado seguro con el picor acá. Vamos a degustar el taco famoso, bautizado. Híjole, creo que este es un picor que creo que va a arder. Estoy algo nervioso. Uy, es más salsa que carne aquí. Ah, no, sí está picante, sí está picante. Vean cómo me están empezando a llorar tantito los ojos. Es un montón de semilla lo que tiene este taco. Pero, ¿saben qué? No sé si ya me estoy yo mexicanizando o algo. Pero no estuvo tan mal como yo pensé que sería. Pensé que iba a salir corriendo. Vamos a darle otra mordida. Está buena la salsa, ¿eh? Sí pica bastante al principio, pero es aguantable y es hasta rica la salsa. Ah, caray, creo que hablé muy rápido. Mis lentes se me están deslizando. Es porque estoy sudando. Ah, no, no, sí está picoso esto. Me están llorando los ojos. No, sí, sí está picoso. Me confié, me confié. Dije, no, sí, miren, me van a ver. Ah, caray, me van a ver en el video. Dije, me van a ver en el video comiendo súper picante y así. No, 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 no. Híjole, no le hubiera dado tantas mordidas. Como que al principio te llega un picor bastante fuerte. Cuando le das la mordida, después se calma un poco. Y después de la nada, poco a poco empieza a subir y subir y subir. Y es cuando te llega la parte en donde empiezas a sudar de la nariz. No sé si puedan ver, seguro está brillosito ahí. Te pica la lengua, te sale esa babita, empiezas a sudar de la frente. Y empiezas a mocosear también. Pero ¿saben qué? Sí es un sabor muy, muy rico. Y picoso, pero pica rico. No sé cómo describirlo. Pero sí es una salsita picante que te sigue llamando. Sigue llamando para que te lo sigas comiendo. Y esta, que es una gringa de creo que suadero. Cuesta 45 pesos. Y es bastante, bastante carne. Cristian quiso verse muy adaptado al picor mexicano. Y salió llorando. Salió derrotado el día de hoy. Pero ¿saben qué? Creo que valió la pena. Cristian el mocosito va a tomarse un pequeño descanso. Y ahora sí, ¿saben qué? Después de comerme este, vamos a ir con el de suadero, tripa, longaniza. Uy, no, 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 no. Y además son de 12 pesos. Yo creo que va a estar muy bueno. Aprovechito por ustedes. Y ahora sí, ya tenemos la siguiente variedad de tacos. He pedido de suadero, pastor. Todo naranjita, delicioso. Y el de tripa, me emociona mucho porque en lo personal me gusta tripa. Y este tiene como pedacitos de carne adentro. Y este es el campechano. Cada taco cuesta 12 pesos. Creo que es buen precio porque está bastante llenito de carne. Ya han pasado unos 5 minutos, pero aún así sigo sudando un poco. Porque sí estaba bastante picosita y rica la salsa. Sí les recomiendo que lo pidan con las salsitas bautizadas. Y si les quieren hacer la maldad a sus amigos, cuando vengan, díganle. Se no pica, solo parece picoso. Es puro colorante, díganles. Yo ya creo que tuve suficiente de este. Vamos a probarlo con una salsita de guacamolito aquí. Uf, qué delicioso se ve. Y un limoncito para que amarre. Miren, uy, delicioso. Y también para que me quite el saborcito apicorcito en mi boca. Me gustó mucho también cómo calentaron las tortillas. Le pusieron un poco de aceitito. Y miren qué doradito está. Me gusta que está hasta un poquito crujiente. Está entre una tortilla y una tostada. Aprovecho. ¿Saben qué? Se siente la calidad de la carne muy, muy buena. Y no sé si ustedes vieron al comienzo cuando el señor estaba preparando la carne. Estaba bien rojita y se veía muy, muy fresca la carne. Y se nota en el sabor también. Está muy bueno. Ahora sí, para la segunda ronda le he puesto un poco de salesita. Le vamos a poner un montón de limón aquí encima y para adentro. ¿Saben qué? Yo voy a ir con el de tripa. Tiene trocitos de carne junto con la tripa. Uy, está grasosita. Este es el que más me emociona. Se ve buenísimo. Es que saben que todo está súper, súper rico. Está delicioso. Y además este clima está ayudando mucho. Como que está empezando a llover un poquito. Entonces está muy fresco. Y estos taquitos calientitos se antojan aún más. Miren, yo voy a poner taco dentro de taco y así. Porque la verdad está muy rico. Lo voy a combinar con la salsita verde y para adentro. Tripa con pastor. Este lugar vende uno de los tacos más, más picantes de toda la ciudad de México. Y el día de hoy lo pudimos comprobar. De verdad que esa salsa tiene un montón de semillas. Ahí se pueden ver un montón de semillas bien picosas. Pero yo diría que sí se los recomiendo para que vengan a probarlo. Porque especialmente si están un poco borrachines por ahí. Estos tacos sí les va a quitarlo borracho, pero así rapidísimo. Porque sí, como vieron hoy, te van a hacer sudar. Y bueno, no solamente se los digo yo. Se los dicen todas estas personas que miren, están haciendo una fila enorme para comer. Esto significa que realmente están muy, muy ricos. Y también se los digo yo. Vengan aquí a Tacos Jalisco. Los famosos bautizados que tienen. Y por cierto, si tienen un cumpleaños o algo así. También venden unas charolotas por unos mil pesos más o menos. Y se los entregan a domicilio. Yo creo que es muy buena idea. Le pondría yo unas velitas ahí para mi siguiente cumpleaños. Vamos a ver si venimos de acá. Compartan este video con todos sus seres queridos. Para que también conozcan este lugar. Y también les dé hambre como les dio hambre a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. KOREANO VLOGS.